Pues sí, sí conozco algún país, claro que sí, hay muchos. Porque tienen cero tolerancia y educación. Esos son fanáticos. Y con esa gente no te puedes, porque ellos sí molan y da lo mismo matar a 10 que a 200, que a 500. En el siglo XXI, por Dios, que haya gente todavía así, con esa mentalidad. Pues tremendo, tremendo, porque es un porcentaje muy alto. Y aquí es, nosotros, nuestro país, siempre ha regido la religión cristiana, la católica. Pues muy mal, muy mal, porque tiene que haber libertad. Cada uno que con lo que quiera, ya está. Que la libertad es lo más importante del mundo entero. Que tendríamos todos que tener una libertad y hacer lo que creamos oportuno según nuestra moral. Y ya está. Fomentando la educación en valores, en respeto, en tolerancia, en que no somos iguales y está bien la diferencia. Pues con una educación adecuada, que falta mucho. Es una de las cosas que faltan mucho también. Una educación y un respeto hacia los demás.